¡Dame tu mano y venga conmigo! ¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos maigos de Ecuador! ¡Ecuador! ¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos maigos de Ecuador! ¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos maigos de Ecuador! ¡Ecuador! ¡Ahora sí! ¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos maigos! ¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos maigos! ¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos maigos! ¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos maigos de Ecuador! ¡Escúchame! ¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos maigos! ¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos maigos! ¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos maigos de Ecuador! ¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos maigos de Ecuador! ¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos maigos de Ecuador! ¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos maigos de Ecuador! Gracias por ver el video.